Venga señores, todo el mundo para adentro, que zarpamos. Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a una nueva misa, bienvenidos a una nueva aventura bastante horripilante. A continuación, en este capítulo... Porque es un problema, o sea, Joan Pradels es un problema, es un problema para España. Es un problema para España, no es un orgullo. Que quieren imitar a un drogadicto es un problema para España. Aquí, el Robin Hood. He visto a mi abuela muerta, se acu... Iron, ¿todo bien? Es un drogadicto al que le siguen cientos de miles de personas. Pero realmente vuelven a exagerar porque les interesa exagerar. Recuerda, agrandar el problema hará que la solución sea más deseada, más necesaria. Recuérdalo. Eso es un problema y eso es lo que queremos combatir. Como no podía ser de otra manera, Joan Pradels está presente en esta misa. Este chico está en la cresta de la ola. Este chico ahora mismo es el mejor surfero del mundo. Siendo sincero con vosotros a día de hoy, tener visitas en la comunidad fitness sin hablar de Joan Pradels es tan difícil. Solo queréis ver Joan Pradels, solo demandáis Joan. Está de moda y estamos inmersos en la Joan Pradels manía. Y él lo sabe. Y es bastante granuja. Nuestro gul dureta español, de momento. Aunque yo vaticiné que seguramente sea gul dureta yankee. Lo vaticiné en un vídeo y subí esta historia. El pater pitoniso, puede ser. La cosa es que Joan Pradels está en la cresta de la ola y esto implica muchas cosas. Entre una de ellas es mucho dinero, pero parece ser que no es suficiente. Para el ser humano hay dos cosas que nunca son suficientes. El dinero y los músculos, puede ser. El dinero y las mujeres, puede ser. El dinero, pero te das cuenta, en todos los dúos está el dinero. El dinero y la felicidad. Esta semana, nuestro amigo Joan ha sacado un e-book que, digamos, va a ilustrarte con todo su entrenamiento y todos los entresijos que comprende ser un gul dureta bro. O sea, sé un e-book donde detalla toda su preparación y todos los secretos... Todos no. Casi todos los secretos que conlleva la vida de un gul dureta que va rumbo a Estados Unidos. Y tú dirás, me parece estupendo. ¿Cuál es el problema? El problema es que se ha hecho un poco de bola. Ha habido gente que ha dicho, ¿esto qué es? Joan, por favor, no te hace falta. Ya tienes mucho dinero. ¿Esto qué es? La publicación dice así, por fin puedo compartirlo con vosotros. Hemos sacado un e-book exclusivo de toda mi preparación, entrenamientos, nutrición y post-in. Hemos recogido todo para que podáis seguir la preparación que he hecho para el objetivo de ser profesional que finalmente lo logramos. Hay partes que se os van a hacer más duras, como el entrenamiento, pero también os va a hacer poder llevar el físico al siguiente nivel. Claro, aquí hay un problema. Claro, aquí hay un pequeño problema. Yo no había leído la publicación e iba a romper una lanza a su favor. Claro, porque los comentarios le están linchando y diciendo, hombre, claro, vamos a seguir tus entrenamientos cuando nosotros vamos en otra motito. Joan va en una Yamaha y nosotros vamos en una bicicleta. Claro, vamos a seguir tu entrenamiento, no vamos a romper Joan. Joan, que tus chavales van en bicicleta, que se van a romper. La lanza que iba a romper a su favor es que yo pensaba que lo podía vender en plan, pues para el que le interese, ¿no? Como el que te vende su biografía para que tú la leas, no para que sigas sus pasos. Para que lea las cosas que ha hecho, por lo que ha pasado, cómo se ha sentido y porque a ti te interesa saberlo. Yo iba a defenderle por ahí, pero claro, ahora leyendo este párrafo, Joan, no te puedo defender. Joan, en este caso lo tenemos perdido, ¿eh? Claro, porque dice, pero también nos va a hacer poder llevar el físico al siguiente nivel. Joan, pero si tú estás diciendo que es entrenamientos, nutrición y posting, Joan, no pueden llegar su físico al otro nivel con una bicicleta, Joan, por favor. Claro, es que ahora entiendo el hate. Claro, es que no lo había leído, macho. Vamos a dejarlo hasta el domingo a un precio al 50%. Os dejo todo por historias. Bueno, y tenemos aquí a Joan con su doble bíceps, que francamente es una pose espectacular. Que es que es una pose que está hecha para él. Claro, y aquí hay gente que le fundamenta la crítica, ¿no? Eres una besta y un crack, un e-book sobre tu forma de ver las cosas mentalidades como fundamental trabajo, te lo compro. Claro, lo que había dicho yo, si lo compras de esa manera, como por curiosidad o por inspiración, guay. Pero claro, ahora viene lo siguiente. Te sigo, porque es increíble verte, pero siendo consciente de lo que hay detrás y estás influenciando a un montón de chavales que no son conscientes del todo lo que no dices de tu preparación y su riesgo. Con el merchandising y tu trabajo puedes vivir de sobra sin hacer estas cosas. Claro, es que Joan, por favor, Joan, es que no, ¿eh? Joan, lo quieres todo. Joan, yo sé que tú no me haces caso. Y haces muy bien. Pero ten cuidado, ¿eh? Que la avaricia rompe el saco. Joan, piano, piano, partido a partido. No tienes necesidad de estas cosas. Es que ten cuidado con los e-books. Los e-books y las infografías las carga el diablo, Joan. Seamos realistas, el entrenamiento y dieta para cada persona es diferente. Es una manera de sacar dinero rápido aprovechando el boom. Coño, la planificación de un culturista open que hace 100 series por grupo a la semana con química para gente mundana de 80 kilogramos. ¿Qué podría salir mal? Ya estáis viendo un poco la dinámica de los comentarios. Joan, escucha un poco a tu público que a día de hoy eres muy querido para que te esté cayendo este hate. ¿A ti? Asterio, písalo. Vamos a hilar este entrante con el siguiente que ni más ni menos tenemos como invitado al príncipe de los papers. Papers, please. Al rey de la ciencia, el tío más documentado de la historia de las historias. ¿Nos vamos a papers o qué? El señor Batman es alguien que recientemente había sufrido duras amenazas por parte de la Natipandi. La Natipandi, cuchillo en boca amenazando a todo aquel hereje que se sale del camino. La rectitud bien marcada por el líder Amoroshi. Chicos, esto es lo que ha ocurrido. Eneko estaba amenazado, no podía apoyar a Joan Pradesh porque ahora mismo es como el anticristo para los natis. Y Eneko ha optado por subir unas historias donde recibe unos regalos. Me han llegado un montón de cosas de PB Studio gracias a Joan, tío. Qué pasada. Y él está como feliz y contento Joan, gracias. Lejos de acabar aquí, subió otra historia otro día donde señala lo siguiente. Producción, échatelo. Gracias, producción. O lo leo. Básicamente alguien le pregunta, solo agradecerte por llevar este camino natural y motivarme a mantenerme así. Bien nati, bien yogur. Y él le contesta lo siguiente. Llevaremos el culturismo natural al siguiente nivel. Con su empresa esa que tiene de Enfab, ¿no? Creo que están haciendo bien las cosas, ¿eh? Creo que están haciendo las cosas bastante bien, ¿eh? Ya verás cuando le vete, puñal, destino, Mallorca, Ambrosio, Castel. Y básicamente le dice esto. Y lo haremos sin generar odio. En rojo. Pum. Podemos hacer que algo crezca sin la necesidad de hundir al resto, ¿no? Y esto claramente, chicos, lo sabe hasta tu primo, que es una indirecta directa para la cruzada de los natis. Natipandi, con Eneko no podéis hacer nada. Es el cura de la comunidad fitness. Se va a llevar bien con todos porque está dentro de su naturaleza. Que se lleva bien conmigo. Que si se lleva bien conmigo, ¿cómo no se va a llevar bien? Con Joan, por ser un samurái de la aguja. Le da exactamente igual. Eneko solo ve personas. Eneko ve energía. Eneko ve bondad. Eneko ha encontrado luz en mí. Que estoy más apagado que una casa abandonada. Ha encontrado luz en mí. ¿Cómo no va a haber luz en Joan, hombre? Y ahora vamos a hilar de manera espectacular con el siguiente entrante, que ni más ni menos tenemos como invitado al señor Amorosi. Sé perfectamente que le veis hasta en la sopa. Sé perfectamente que acapara muchos minutos en este escenario. Pero es que, ¿qué queréis que haga? A mí me encanta hablar de él. Y a él le encanta que hable de él porque da motivos. Es que Amorosi y yo tenemos un win-win como si estuviera pactado, pero sin estar pactado. O sea, yo saco un montón de contenido gracias a Amorosi y él me roba, por ejemplo, lo de valor y cositas así. Y parece que está pactado, pero que no. A día de hoy, Amorosi y yo no nos podemos ni ver. Ya no nos hablamos por WhatsApp como antes cuando me mandaba unos huevos. Una vez, ardo de acusaciones, me mandó sus huevos para que yo viera que el tamaño era correcto. Que no había utilizado, pues eso, sin receta. Y yo, claro, me comí el nude. Bien, Amorosi me ha vuelto a atacar en unas historias que dice así. Producción, échate lo. Gracias, producción. Os la leo también. Básicamente, subí unas historias donde sale haciendo pierna y señala un poquito de bombeíto a 20 repeticiones. Una historia que tú la ves y dices, pues muy bien. La cosa es que una seguidora suya le debió reaccionar señalando lo siguiente. Señor, regálame sus glúteos. Sorry, Roberto. Pero es que no sé cómo este hayan dicho culo de carpeta. Si eso es lo que más tenés. Me encanta el tenés. Esta no es de Albacete. Tenés. No me estoy metiendo, me encanta, de verdad. No es ironía. Tenés. Vamos a ver, yo no... Vamos a ver, me explico. Yo fui el culpable de que yo le llamé culo carpeta. Yo le dije, Roberto Carpetosi. Os juro que fuera de cámara soy una persona bastante normal. Lo que pasa es que esto es un espectáculo. Sé que no confiáis en mí, pensáis que estoy todo loco. Y lo estoy. Pero puntualmente. La cosa es que yo soy el culpable. Le puse Roberto Carpetosi haciendo alusión que tenía culo carpeta. Tú te preguntarás, ¿por qué? ¿A qué viene esto? ¿Fue un ataque? ¿Fue una respuesta a su ataque? Roberto me atacó en una ponencia suya, de manera completamente gratuita, con una risa final que es un poco... Poco perturbadora. O sea, es círculo del flaco, pero he intentado hacer un montaje de pico de oro, pero no... Roberto, te encanta hacer chistes, bromas y reírte tú solo. Queda muy mal, ¿eh? Roberto, tú intentas chiste, te callas y a ver si el resto se ríe. Que ya te lo digo yo que no. Pero tú no te rías. Es que Roberto hace chiste, o es que a veces no son ni chistes, y se ríe. La cosa es que él me atacó, y yo respondí, yo me defendí. Señores, legítima defensa. Sin que fuera algo formal, de manera informal, le llamé culo carpetosi, diciéndole que a él le faltaba lo que yo más tenía, pero de manera proporcional, ¿me explico? Pero que me da exactamente igual, que él tenga más, de manera literal, de manera proporcional, fue una respuesta a su ataque. Y dejé bien claro que este tío me da 50.000 vueltas, porque él es gultureta desde que Tutankamón se apuntó al gimnasio que echaba en la descripción juntos, pero solo señalé lo del glúteo porque fue como, no sé, el comodín. Y claro, Roberto añade la historia cuando opinan sobre músculos sin saber sobre músculos ni tenerlos. Y aquí zorretes, donde te das cuenta de que Roberto es un poco... Roberto, eres un poco, ¿eh? Un poco algo. Porque vuelvo a repetir, él me atacó gratuitamente y lo mío fue una respuesta a su ataque, dejando bien claro que él era una máquina en todo, pero yo qué sé, le puse como pega el glúteo, o sea, fíjate qué tontería. Entonces, Roberto, ¿qué andas de víctima si fuiste tú el que atacaste, cabrón? Pero es que encima le responde a la muchacha, pero es que hay expertos en criticología por YouTube. Roberto, por favor. Roberto, que todo su marketing lo basa en hacer creer que hay un gran problema sobre el dopaje, que vas a un gimnasio y te sale un tío con una riñonera, te sale un tío así con la típica gabardina y te hace así y te sale aquí todas las sustancias, ¿no? Para venderte. Roberto, que llama a la gente farmacia con pata. Roberto, que se mete con todo aquel que no piense como él y señala lo de criticología. Roberto, pero si tú eres un criticón de cuidado. Roberto, tú eres un criticón de cuidado sin ser una persona independiente como yo, que soy un pirata. Tú eres el presidente de una asociación. ¿Qué haces? Que lo haga yo, pues mira, es mi problema, voy libre, donde marque el viento. Pero tú, Roberto, ¿qué? Tú tienes que dar una imagen que no das. Tú eres presidente de una asociación y el dueño de una empresa bastante conocida y haces lo que haces, criticología. ¿Cuándo vas a aprender que cada vez que sales aquí te quito corazones? ¡Roberto! Es que de verdad, cuando lo vi, digo, no puede tener la cara más larga. Cuando hablan de músculos y tienen músculos haciéndose la víctima y fue una respuesta a su ataque. Es que esto solo me pasa a mí. Pero chicos, ahora en serio, ¿sabéis cómo soy? Y esto es muy informal y aquí se buscan memes y realmente me da igual si tiene más glúteo que yo, que no. Me da exactamente igual, pero igualmente, Roberto Carpetosi, porque es un meme ya. Y estamos para pasarlo bien. Siguiente entanto, chicos. Vamos con ello. Marquinos y los ascensores. A este señor hay que alejarle de los ascensores, ¿eh? Hay que alejarles de la tecnología que te eleva. Bueno, también te puede bajar. Marquinos ve el típico espejo de ascensor, que sí que es verdad que normalmente tiene muy buenas luces verticales y te mete todos los cortes. El típico check de ascensor es bastante fructífero. ¿Parezco oculto y todo? Él lo sabe, entonces recurre a ello quizás con demasiada frecuencia. Pobre vecino que tenga la hipoteca 30 años pagando ahí todos los meses y que tenga que aguantar a este tío con el puto check. Es que día tras día es con el puto check. La cosa es que casi ocurre una tragedia. Para empezar, él se cruza con un vecino que va un poco, que se le ha hecho bola al día, ¿eh? Va un poco rancio. Saluda, no sé si saluda. El típico vecino que no quiere vivir. Se cruza con él. Sale. Marquinos insiste. Quiere hacerse check. Se cierran las puertas y le pilla. Me ha pillado, loco. Bueno. ¿Qué ha pasado? Iba a hacer un check-in aquí en el ascensor y no he podido, tío. ¿Por qué cojones estas cosas me pasan en un tío? Sí, así que no es normal y sin camiseta por ahí y demás y... Pero es que siempre me... O sea... Yo... Yo mi suerte. Pero es muy turbia esta historia porque, por alguna extraña razón, ese vecino rancio que se estaba haciendo bola al día, en el momento que pilla la puerta, se convierte en Juan Faro. Señores, es Juan Faro 2.0. Ahora pasemos al siguiente entrante que es bastante interesante porque por un lado tenemos a mi coax, mi futuro coax, y al otro lado tenemos como un representante de la cruzada esta de los natis tolocos. El señor Nocta hizo un debate con Viking and Raven, que es el que tiene atemorizado a Eneko. Es el que no le deja dar like a Eneko. Pues hicieron un debate en torno a lo ocurrido recientemente, el tema de los natis que están un poco revoltosos. Claro, el Nota es más flexible, el Nota se lleva bien con todo el mundo, es un tío bastante tranquilo, es un poco zen, y no entiende pues estos comportamientos. Para mí, la mayor parte de lo que hago no es por el deporte. El deporte al final es una consecuencia y es algo bastante secundario. Para mí, el mayor problema es un problema de salud pública. Si luego haya competiciones o no, que haya alternativa, que haya contraste de doping, es una cuestión secundaria, que es el deporte, que para mí no es lo más importante. Para mí es un problema de salud pública. Y la mayor parte de lo que yo intento hacer concienciando, a pesar de mi alcance y mis formas, que pueden no ser siempre las más adecuadas, es combatir ese problema de salud pública. Vale comenta que principalmente se persigue porque es un problema de salud pública. Atenta a los ciudadanos. Como dejando un mensaje muy altruista, muy bondadoso, un señor que comienza una cruzada porque el fin justifica los medios. Para mí no es igual el culturismo que los demás deportes, porque tú puedes ver que igual o puedes pensar que entre los deportes hay doping, que a nivel olímpico hay enormes tramas, incluso estatales, en los que gente con muchísimos recursos engaña el sistema y se dopa, pero que el problema es que en el culturismo, en el deporte de base, con gente que no está ni de lejos pensando en competir, ya hay uso de sustancias. Hay un tráfico de sustancias. Por eso es completamente diferente. Y yo no lo veo como los de par deportes, pero como digo, sobre todo es un problema de salud pública. A mí me aterra que mis hijos, no sé si tú eres padre, yo soy padre, tengo un hijo de tres años, perdón, uno de cinco y uno de ocho. Se me va la olla. Y me aterra que un día se pongan a ver YouTube y se pongan a admirar una persona con un estilo de vida tóxico que les lleve a pensar que hacer ciertas cosas no está mal o que vaya a un gimnasio y se les acerque un tío con la riñonera y les diga, haz esto que no te va a pasar nada. Después comenta que le da mucho miedo que su descendencia pueda seguir los pasos de Joan, en este caso, los pasos de quien sea, y caer en este tipo de conductas nocivas, ¿no? Pum, 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 sin receta. Yo aquí quiero señalar una cosa. Yo he salido de fiesta muchas veces y he ido al gimnasio. De fiesta, en multitud de ocasiones, incontables, múltiples ocasiones, he tenido la posibilidad, me han ofrecido drogas recreativas. Las he tenido a la vista, las he tenido cerca, las he podido coger, me las han ofrecido gratuitamente para probarlas, te metes aquí una raída conmigo, pero en multitud de ocasiones. Y en cambio, en los gimnasios jamás de los jamases me han ofrecido esteroides. Ni esteroides, ni ningún tipo de pastilla ilegal. Ni en los gimnasios, ni en todo lo que ello conlleva esta jub cultura. Nunca me han ofrecido. Es que él lo pinta como que tú vas al gimnasio y hay gente con riñonera en una esquina esperando para meterte las chuches. Dos por uno. Les interesa agrandar el problema porque ellos son la solución. Ellos te hacen creer que el problema es muy grave porque después cuando te enseñen la solución, la solución será como agua de mayo. Es un salvavidas en el océano. La cosa es que no es por la salud pública, lo que pasa que si tú lo dices así queda muy bonito y digamos que va a justificar todo lo que hagas. Todas las faltas de respeto o todo lo duro que seas o todas las conductas irrespetuosas que tengas van a estar amparadas por ese fin tan noble. Pero señores, no engañáis a nadie. No es por la salud pública. Vuelvo a repetirse así fuera. Tenéis mucho trabajo, ¿eh? No solo los esteroides, pero mucho trabajo. Simplemente queréis un cacho más grande de la tarta, que es lícito, pero quizás las formas son incorrectas y mucho menos con demagogia. Porque es un problema. O sea, John Pradels es un problema. Es un problema para España. Tener una persona con cientos de miles seguidores menores de edad que quieren imitar a un drogadicto es un problema para España. No engañáis a nadie. A vosotros os da igual todos aquellos adolescentes influenciables que puedan caer. Os suda la polla. No engañáis a nadie. Lo que pasa es que tenéis un conflicto de intereses. Estáis comiendo de la misma tarta un cacho pequeñito. Queréis más cacho. Simplemente. Es que, joder, este es un problema de salud pública. Aquí, el Robin Hood. Pues no habrá problemas en la sociedad. Es un problema para España. No es un orgullo. Es un puto problema. John es un problema para la salud pública. John es un drogadicto, según palabras de él, que tiene una visibilidad extrema, por lo cual es que es prácticamente el anticristo. Le siguen miles de adolescentes. Es que nadie va a pensar en los niños. Vamos con este punto. Tener una persona con cientos de miles de seguidores menores de edad que quieren imitar a un drogadicto es un problema para España. Pero realmente vuelven a exagerar porque les interesa exagerar. Recuerda, agrandar el problema hará que la solución sea más deseada, más necesaria. Recuérdalo. Van a hacer siempre el problema terriblemente caótico. Recuérdalo. Que esto es muy tóxico y lo hacen las personas manipuladoras, que te hacen creer que no tienes donde caerte muerto para que te quedes y tengas dependencia a esa persona. Personas tóxicas hacen eso. ¿Recuerden? Pero bueno, da igual. Esto está bastante encubierto. Sería un problema real si Joan hiciese apología, banalizase el consumo de sin receta. Porque si Joan es un problema simplemente por llevar un estilo de vida que no es saludable y está muy lejos de ello, escúchame, Viking, tenemos miles de problemas. Si el problema es que su estilo de vida no es saludable y lo está mostrando, te vuelvo a repetir, tenemos muchos problemas. Y hay que dejar una cosa clara. Los youtubers no somos entes educativos, no somos los responsables de la educación de nadie. Obviamente no tenemos que ser temerarios, tenemos que ser relativamente responsables con lo que mostramos por la difusión, pero señores, no nos pasemos tampoco. Porque yo no conozco a nadie que tenga una vida completamente pulcra que se pueda mostrar porque objetivamente para todas las culturas, que eso sería otro debate, hace todas las cosas bien. Eso no existe. Saben perfectamente que ahora mismo, yo lo sé también, por eso le pongo los títulos, yo lo sé también, pero ellos saben perfectamente que a día de hoy para hacer ruido la campana que tienen que golpear es la campana de Joan. No les interesa la salud pública, simplemente quieren hacer más ruido para llamar la atención y mejorar sus intereses. Y si tu intención es censurar todos aquellos ejemplos que tú consideras que son nocivos, no acabarías en mil años. Porque ¿cuál es la solución entonces? Si Joan es un mal ejemplo y influencia negativamente, sin hacer apología, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Le quitamos las redes sociales a Joan? Esa es la solución. Porque desde luego la solución no es atacarle, porque sabéis perfectamente que no vais a conseguir nada, pero es que también sabéis perfectamente que no lo haces por eso. Mira, por esa regla de tres, todas las personas influyentes tenían que ejemplificar en todos los aspectos. En todos. Así es. En todos. Pero el ser humano es perfectamente imperfecto, compañero. No se puede. ¿Por qué? Porque nosotros somos imperfectos y no podemos ejemplificar con nada. Aquí mi coach lo explica muy bien. Los youtubers o las personas en general no son ejemplos honoríficos de nada. Bueno, señores, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Vale, esta perlita va a estar dividida en dos cositas muy interesantes. Por un lado tenemos el enfrentamiento encarnizado entre Iron Masters con Vadim Cavalera, el general de los ejércitos del Este. Y por otro lado tenemos a Lord Draug que le ha metido durísimamente al señor TNT. El señor Power Spurship, conocido como Dinamita o TNT, ha sido completamente dispuesto por Lord Draug. Creo que lo he dicho bien. Pero primero comenzamos con el enfrentamiento encarnizado entre Iron y el general del Este. Producción, échatelo de nuevo. Gracias, producción. Os lo enseño también. Es que hoy va todo de móvil hoy. Espérate que me acabo de acordar que os tengo que poner en contexto. Iron Master actualmente lleva una dinámica de corregir. Es un corrector. Como cuando estás escribiendo y el corrector te señala en rojo que estás cometiendo ahí alguna falta de ortografía. Pues Iron Master igual, pero con los ejercicios. Sobre todo si son potencialmente lesivos. Se pone histérico, no se calma. Actualmente tiene tres frentes abiertos muy duros. Uno es Power Scossip, el otro es Jeff Cavalier y el otro es Buff Academy. Buff Academy. Vadim Cavalera. Está con esos tres todo el día con el frente abierto 24 horas. Eso no cierra. Ahora sí, o lo leo. Por lo visto, Vadim Cavalera subió una historia que dice así. Con todo lo bueno que hay en el mundo, los bichos prefieren estar revolcándose en mierda. Asimismo como las personas que en vez de transmitir algo positivo a su audiencia prefieren la negatividad y el conflicto. Zorretes, es que nos encanta el conflicto. ¿Estáis adictos a la sangre? Vadim, pues claro que nos gusta el conflicto. Es que la vida así no sería muy aburrida, Vadim. Luego continúa. Los youtubers que solo enfocan su contenido en crear conflictos. Joder, qué cabrón. Me estoy dando por aludido. Me recuerdan a los bichos que comen mierda. No tiene nada que ver, eh. Así te lo digo, eh. El rol de un bicho que come mierda no tiene nada que ver, eh. Nosotros seríamos más parecidos a los depredadores, eh. No tiene nada que ver, eh. Tienes que ver documentales de la 2, eh. Echan bueno, te echan la siesta, lo único. Los documentales de la 2 es como una anestesia. Tú te pones después de comer a ver un documental de las 2 y caes muñeco. Continúo. Eh, da asco. Bueno, bueno, bueno. Pero hasta este tipo de bichos son necesarios en el mundo. Nos comprende. Así que cuando vea a estos bichos, los percibo como algo normal. Un poco contradictorio esto, ¿no? Le da asco, pero luego lo entiende muy bien. Y el hecho de no responder a cada youtuber que busca vistas y conflicto, no significa que no tengo algo que responder. Simplemente me enfoco en promover algo positivo. El ejercicio y hábitos buenos. Y dejo que los amargados se hunden solos en su miseria. En ningún momento dudado poner los ejercicios que pongo, porque aparte de experiencia personal, compruebo los estudios y eficiencia de estos ejercicios. Y obviamente esto va directo para Iron Masters. Iron, agáchate que va. Esto en concreto no va para mí, ¿eh? Yo soy de conflicto, sí, pero yo en esos tejemanejes no me meto. Y Iron Cachas, Iron Masters, en Instagram, señala lo siguiente, ¿no? Cogiendo sus historias de fondo, pone Ya se le acabará el chollo y se tendrá que poner a trabajar en vez de vivir de los inocentes. Iron, cálmate un poco, ¿eh? Yo me acuerdo que Iron hace muchísimos años dijo Ya se les acabará el salseo. Iron, aquí estamos. Ya se les acabará el salseo, ¿no? Cuando él estaba en la cresta de la ola, con los retos esos que hacían a la piscina, no sé qué, Y nos tiraba mierda. Ya se les acabará el chollo. Iron, bendiciones. Es de buen rollo esto, chicos. Que yo me llevo bien con él a día de hoy. Después señala lo siguiente en otra historia. He visto a mi abuela muerta sacud... Iron, ¿todo bien? Sacudirse los pechos, las merluzas, contra la lápida al ver los burpees de Bluff Academy. Daban ganas de llorar. Un bebé salta más. Estructúrame bien, ¿eh? Que sé que eres una persona culta. Estructúrame no sea huevo, ¿eh? O sea, sé que Badín Cabalera hacía los burpees, pero le daba flojera saltar. Hombre, que los burpees, lo de saltar mucho, es que cansa mucho, ¿eh? Después señala lo siguiente. Y por cierto, el vídeo de hoy arrastrándose como una cucaracha con ejercicios legendarios que estaban llorando. Ha sido patético. Iron Master lleva un tiempo que viene con la guadaña completamente afiliada. Y yo creo que él ha venido del más allá y le da exactamente igual todo. Hace tiempo le metió un giro de 180 grados a su contenido. Y a día de hoy le da igual, ¿va? Sin diferencial. Y después dice, y lógicamente algún estudio tenía que haber hecho por los cojones, por supuesto, y que por supuesto no puede negar la evidencia de la prueba muscular multiplicada por 100. Supongo que tendré que ver sus vídeos porque no me estoy entrando de mucho. Si te has enterado tu zorrete, bendiciones. Sí que hay cosas buenas, sí, pero ninguna es un bocazas con un cuerpo ridículo. Iron, por favor, cálmate, no empecemos ya. Es que ahora se está metiendo con su cuerpo. Se está metiendo con el cuerpo de General L. Este, esto no puedo consentir yo, ¿eh? Con un cuerpo ridículo que da lástima y que cada vez huele más a chuzado, ya que desinflarse así es propio de chuzados. Iron, por favor. Iron, pero ¿quién te ha visto y quién te ve? Iron, por favor, es que te han cambiado. Han venido los extraterrestres en algún momento de la historia, le han abducido y nos han puesto a otro señor. Iron, tú no eras así, ¿qué ha pasado? Y luego dice, me encanta ser el bicho que se revuelca en la mierda de ese canal de mierda perteneciente a un farsante de mierda. Mierda. La siguiente monstruosidad trata del señor Lord Draug, un canal con más de 400.000 seguidores, que digamos le ha dedicado un vídeo al señor TNT. Un vídeo titulado, me infiltro en la masterclass del tío de leer libros en una hora. Vamos a ver cómo hago yo esto, porque actualmente me llevo bien con David, que esto ha costado muchos años de trabajo. Muchos años de trabajo, de purga, de bueno, 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 éramos como el gato, el perro, esto era algo imposible. Por lo cual voy a intentar ser objetivo, no perder mi esencia e intentar que David no me destierre de nuevo. David, voy a decir las cosas como las pienso, si no te gusta, entonces no podemos llevarnos bien. Hay que reconocer que David es muy intensito, muy pesadito con lo de la lectura. David, cuando se mete de pleno en un proyecto, es que te parece en todos lados, ¿eh? Tú estás por Instagram tranquilamente y te saltas de las catacumbas en cualquier momento. David, siempre que se mete en un proyecto, invierte mucho dinero en publicidad y no puedes escapar. Zorrete, a la publicidad no puedes escapar. Que solamente el 0,01% de la población total ha adquirido y aplica en su día a día, estás a punto de descubrirlo. Ojo a los detalles de neuromarketing, la exclusividad que te da un porcentaje totalmente inventado como el 0,01%. A David le encanta tener desbloqueadas todas las skills del marketing y en algunos casos de la psicología de la persuasión. Le encanta, es el típico tío que juega al GTA con todos los trucos, pero en el marketing. Entonces este punto es incuestionable para el señor Lord. David, te ve calvas. Y me dispongo a analizar el neuromarketing empleado, pero mi cerebro está a punto de explotar. Fijaros en los rayos que nos dicen que vamos a ser rápidos como el rayo. Powerwords nada exagerados como máximo. Frases resaltadas como retener el 100%, leer libros en una hora o totalmente gratuita. Vamos a ver, este punto ahora es para David. ¿Por qué? Porque el señor Lord ha pecado un poco como de progre, ¿no? Resaltar en mayúsculas o poner un buen diseño, obviamente, tampoco está mal, hombre. No vamos a ser tan dramadas. Al final tú buscas hacer algo atractivo. De hecho, señor Lord, tú en el propio título estás poniendo la palabra infiltro en mayúsculas. Pájaro, hablas de sus mayúsculas selectivas y tú me la pones en el mismo. En el título y me la pones en una palabra un poco cuestionable. Infiltro, no te has infiltrado en ningún lado. ¿Qué te piensas? ¿Quieres sólido en Snake o qué? Ahora todos somos el Metal Gear. Luego hay discusiones de si es natural o no. Y yo he estado investigándolo, tengo el resultado, pero este vídeo no va de eso, así que mejor vamos directo a la masterclass. Cuidado que el señor Lord, ante todo pronóstico, ha consumido contenido de la comunidad fitness, porque está un poco ahí al tanto de nuestras cruzadas. David Marchante, alias TNT, alias Power Explosive, por el amor de Dios, dile a esa señora que no vuelva a hacer eso. Que si quieres leer explosivamente, o sea, vas leyendo y sales por los aires. David, yo sé que estás a mil cosas, pero a esa señora me la corriges, por favor. Yo estoy en esa llamada, me dice eso y ¿sabes lo que pienso, David? Que eso es de todo menos serio. David, no puede ser serio que la tía te diga que si quieres leer explosivamente. Que queda muy cutre. Este punto es también palor. David, que me cago en la puta. A ver, el precio oficial son 2.500 euros, ¿vale? Ahora con el tema de la promoción son 1.000 euros. El precio son 2.500 euros, me cago en la hostia puta. Parece ser que la inflación ha visitado también las oficinas de... David, es que me cago en la puta. No te puedo defender esto tampoco. David, destiérrame si quieres otra vez, pero es que yo no puedo mentir a la gente. Esto a mí me parece caro. 2.500 euros, se te quedan mil... Se te queda... Me cago en la puta, mil pavos. Por la promoción. David, por favor, esto que es un cachito de bitcóinos, que esto es muy caro. Yo confío en que el producto será bueno. De hecho, David me lo ofreció gratuitamente. Y si no fuera bueno, créeme que no mete al anticristo hasta las entrañas. Sabiendo el espíritu crítico que tengo, meterme a mí hasta las entrañas solo puede significar una cosa. Que estás seguro de que es bueno. La cosa es que yo no lo vi. Confío en que es bueno, pero David, eso es muy caro, ¿eh? Claro, ten en cuenta, por ejemplo, que es una pantalla LED y solamente la pantalla LED puede costar 100.000 euros. Hostia. Una putada que en todos los vídeos se le sature el audio. Tanto a la sentadilla, que es lo que quería explicar ahora. Esta parte es buenísima porque habla de su plató carísimo, una inversión de 100.000 euros, pero el audio... El audio es un poco de Alibaba. David, me mejora dos cosas. La señora esa que no diga lo de leer explosivamente y el audio. Como poner música caótica y desconcertante en el primer ejercicio para que te salga a una velocidad menor. Dos minutos. David, por favor, no seas granuja. Según el periodista, registras una marca con una música muy caótica, una música que no te puedes concentrar... Y música relajada en el segundo ejercicio para que tú mismo te quedes impresionado con tu mejoría. Tres, dos, uno... A por ello, empezamos. Y después, cuando supuestamente tienes que registrar una nueva marca para ver si has mejorado, te ponen como una música de los dioses. La cosa es que David va de frente y le dejó un comentario que ha quedado fijado donde le invita a Cuerpo Descubierto a un directo para resolver todas las posibles dudas que pueda tener. Bueno, chicos, hasta aquí esta pedazo de misa que habrá durado un montón. Espero que te haya gustado muchísimo y antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.